Historia, segundo grado, bloque 1, unidad de construcción del aprendizaje, la vida urbana en Mesoamérica, los señores de la selva. Hace muchos años hice un viaje con mi abuelo y mi tío a un lugar en la selva en el estado de Chiapas. Era la ciudad de Palenque, antiguamente llamada la Camjá. Recuerdo sus edificios, sus esculturas y las inscripciones de las estelas que mi tío intentaba descifrar. Ahora sé que pertenece a la cultura maya, cuya presencia abarcó el territorio del sureste mexicano y parte de Centroamérica, y que alcanzó su esplendor en el periodo clásico tardío, con el desarrollo de la escritura, los sistemas calendáricos y de numeración. La ciudad de Palenque se ubicaba en un valle rodeado de montañas y ríos, lo cual utilizó como un sistema natural de defensa. Los registros de sus primeros gobernantes datan del siglo V de nuestra era. El área central de la ciudad de Palenque posee una superficie aproximada de 8.5 hectáreas, con una traza urbana de este a oeste. Se construyó sobre terrazas naturales. En una de ellas, donde se concentró la élite política y religiosa, se encuentra la mayor cantidad de edificaciones. Su arquitectura es monumental. Muchas de sus construcciones son en forma de pirámide coronada por un templo. El área central tiene un patrón arquitectónico de alto contenido simbólico. El norte se asocia con la esfera celestial, el sur con la región de los muertos. Ahí se encuentra el Templo de las Inscripciones, y el centro se asocia con el plano terrestre. En él se hallan el juego de pelota y el palacio. El palacio es la estructura de edificios que se levanta sobre un enorme basamento escalonado, con varios patios interiores, con una torre, única en la arquitectura mesoamericana. Tuvo funciones político-administrativas, y a la vez, fue el área residencial de la dinastía de Palenque. En él se llevaban a cabo la recepción de tributos, la presentación de cautivos, los rituales y los banquetes reales. El Templo de las Inscripciones es una pirámide que en su interior guarda la tumba de la jao, o soberano pacal. Tiene un sarcófago de piedra, cubierto con una lápida que representa el descenso al inframundo. El Templo 13 es donde se encontraron los restos de la llamada Reina Roja, Zakbu Ajao, esposa de Pakal. Su cuerpo fue ataviado con un rico ajuar funerario, muestra de su jerarquía. El conjunto de las cruces, formado por el Templo de la Cruz, el Templo del Sol y el Templo de la Cruz Foliada, simboliza el movimiento de los astros y planetas, el día y la noche, y se asocian al culto de sus deidades. Es decir, estaban dedicados a la vida ceremonial de la ciudad de Palenque y a las narraciones históricas de la dinastía gobernante. En los conjuntos habitacionales de mayores dimensiones, vivía la gente privilegiada de la ciudad, como los consejeros, guerreros, escribas, sacerdotes y artesanos. Los campesinos vivían alrededor de los centros urbanos, en casas construidas de palos y barro, con techumbre de hojas de palma. Habitaban hasta seis personas por casa. Su jornada en el campo podía durar desde el amanecer hasta el atardecer. Tanto la familia como la comunidad participaba en la siembra de maíz y frijol. Los arqueólogos calculan que entre los años 650 y 850, en Palenque vivían y trabajaban entre 8.000 y 10.000 personas. Periódico en el que desarrollaron la producción agrícola intensiva para alimentar a la creciente población. Por su florecimiento artístico, arquitectónico, científico y religioso, Palenque es considerada una de las ciudades más importantes de la civilización maya, que nos sigue sorprendiendo por sus vestigios arqueológicos y modo de vida. Gracias. 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 Gracias.